Bienvenidos a todos una vez más, esto es Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la semana de la ciencia, la charla sobre periodismo de rock, una muestra fotográfica sobre Malvinas y la conferencia de mestizaje a los espacios de traducción. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Gracias! Como todos los años se realizó la semana de la ciencia impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esta actividad busca generar espacios de divulgación y difusión de conocimientos científicos. En su tercera edición se realizó desde una obra teatral hasta un café científico abierto a toda la comunidad donde participaron destacados científicos argentinos. Este año quisimos no repetirnos, eso no quiere decir que no volvamos a hacer las modalidades de las ediciones anteriores en el futuro pero teníamos ganas de renovar entonces le dimos prioridad a cruzar la ciencia con otros espacios de la cultura que en este caso fueron el teatro, el cine y el café. Este espectáculo fue creado en el marco de la Universidad de San Martín otra universidad pública, el conurbano bonaerense y ese ambiente de la universidad en el que se mezcla el arte y la ciencia nos estimula mucho con temas científicos por ejemplo como es el ADN pero por supuesto los artistas siempre lo llevamos para un lado poético, visual, plástico y no solamente tratamos de meternos con los conceptos biológicos sino con el ADN personal, el ADN de un conglomerado humano, de un colectivo y a mí me interesa especialmente más allá del mensaje explícito del espectáculo que quede el sabor de un hecho colectivo de algo hecho entre mucha gente creo que eso quedó claro Nunca había participado en un café científico con estas características y me parece que es fantástico porque abre a la discusión y a pensar distintos temas en una misma mesa muy diversos, temas muy diversos que van desde, como decíamos, desde la clonación hasta qué función cumplen los virus o cuál es el problema climático en este momento Fundamentalmente tienen que ver con lo que nosotros llamamos democratización del conocimiento cuanto más nuestros científicos más participen de estas actividades mucho más entiende la gente que no trabaja específicamente en el área particular de cada científico de qué se trata lo que nosotros hacemos y eso nos permite poder tener en cuenta cuáles son los alcances de cada una de las investigaciones cuáles son los problemas bioéticos que están atrás de cada uno de los trabajos que nosotros hacemos y a tener una mejor ciencia una ciencia más aplicada a los problemas reales que tiene nuestro país En el auditorio de nuestra universidad se realizó un nuevo ciclo de la cocina de la profesión sobre periodismo de rock La charla estuvo abierta a toda la comunidad y participaron periodistas para contar sus experiencias en los medios Me parece una buena idea para un montón de estudiantes que están promediando la carrera de grado y que probablemente todavía estén vacilando respecto de lo que va a ser su futuro laboral Así que me parece que bueno que hacer esta clase de charlas sobre, digamos, distintas profesiones puesto que se denomina la cocina de la profesión puede ser especialmente bueno para los chicos Intentamos generar un espacio nuevo que no se haya realizado hasta ahora y era un tema que interesaba a los estudiantes, a los graduados debido a que también planteamos un curso extracurricular de los sábados a la mañana para meternos un poco más, especializarnos, indagar qué es esto del periodismo de rock que tuvo mucha repercusión, muchos inscriptos, unos 38 inscriptos y vimos que también era pertinente articular con un panel con profesionales que se desarrollen en esa área Me parece muy bien que podamos aportar el conocimiento del pasado que es un pasado de tinta sobre papel para experimentar a la gente que ahora tiene que enfrentarse con las nuevas tecnologías y me parece que el cambio de paradigma es donde yo particularmente estoy a favor del cambio de paradigma pero traigo aquella otra cuantiosa experiencia del pasado en papel que creo que la síntesis puede ser beneficiosa La enseñanza y formación académica para los especialistas para los circuitos cerrados es una obsolescencia total y el hecho de poder abrirlo a la comunidad y a la sociedad en general es un triunfo importantísimo y yo estoy aplaudiendo todo el tiempo La licenciatura busca un espacio nuevo de reflexión, de debate en un campo específico que tiene mucha repercusión en los estudiantes que les interesó, que tuvo mucho intercambio en otros espacios como el curso extracurricular, como las materias que están ligadas a la cultura popular y el rock, como el deporte, como la música en general siempre es un espacio de interés de la comunicación social por su ligación con la cultura y con la sociedad en general En la Rosa de los Vientos de nuestra universidad se inauguró una muestra fotográfica sobre Malvinas Esta exposición fue realizada en conjunto por el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús La idea fue convocar a 18 artistas plásticos que elaboraron una obra sobre el paisaje malvinense Bueno, la muestra es sobre Malvinas se llama Paisaje Palabra, es una muestra colectiva que organizó la Universidad de Lanús El curador se llama Rubén Borré y el director del Observatorio de Lanús sobre Malvinas es Julio Cardoso que hoy tenemos la suerte de que haya venido a la universidad a dar una charla junto con uno de los artistas, Gabriel Álvarez donde van a hablar de Malvinas y de cómo fue el proceso para realizar esta exposición Nuestra idea era poder hacer una... invitar a los artistas plásticos a hacer un gesto poético acerca de la recuperación del territorio en el campo de la plástica y teníamos expectativa de que podía resultar un proceso interesante pero la verdad es que la devolución que nos hicieron los artistas de sus propios procesos superó ampliamente lo que nos imaginábamos Yo creo que la excusa es el arte pero en realidad lo que se quiere reivindicar acá es este pseudo olvido que hay con Malvinas un olvido a veces cultural pero también político Cada punto de vista en el paisaje marca con su obra un punto en el horizonte y que los 18 bocetan un horizonte son una serie de puntos y nosotros como espectadores podemos tener a través de esas obras un vínculo con las islas mediado por el arte que nos parece que... nos brinda capacidades de reflexión distintas a las que los textos nos brindan Está muy bueno lo que hace la Universidad de Quilmes de reivindicar, de darle un espacio para charlarlo para escuchar diferentes opiniones y me parece que eso es importantísimo ojalá que todas las instituciones educativas de cualquier nivel de la educación sea se tomen este trabajo El Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria en conjunto con el Centro Franco Argentino organizaron una conferencia sobre el mestizaje y los espacios de traducción El debate se centró en los siglos XVI y XVII con un enfoque en las sociedades americanas antes y después de la colonización Esta charla se enmarca en un acuerdo que tenemos con el Centro Franco Argentino de invitación de profesores que vienen desde distintas instituciones francesas a dar seminarios a la Argentina a la Universidad de Buenos Aires y en el Centro Franco Argentino Hablé principalmente de cómo trabajé el concepto de mestizaje en el campo y cómo ahora me pasé a analizar procesos de traducción en estos documentos coloniales en guaraní como por ejemplo la traducción que los misioneros hicieron del mensaje cristiano en ese proceso de evangelización en la lengua guaraní Los invitados eran los miembros del programa de uno de los programas que está incluido en el centro y los becarios, investigadores y profesores del centro en general además de los estudiantes que quisieran sumarse Para mí es un regalo porque en el fondo yo vengo aquí para dar conferencia en el Centro Franco Argentino pero Judith, Silvia y otros colegas yo conozco sus trabajos les voy leyendo formamos una comunidad académica en realidad y entonces para mí venir aquí a charlar directamente en vivo con ellas es un regalo Hasta acá llegamos con el programa de hoy Si querés volver a verlo podés ingresar a nuestra página web También seguirnos por Twitter y Facebook Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad Nosotros volvemos a encontrarnos como siempre la próxima semana ¡Gracias!